Primero, no soy muy bueno contando anécdotas, pero todo lo que voy a contar, capaz que no lo van a poder creer, pero es verídico. Perfecto. Y primero necesito hacer un contexto de la situación. A ver, ustedes saben que el fútbol de interior está plagado de clubes con dirigentes que le dan más al club que a su propia casa, ¿no? O sea, puede dejar la vida por la institución. Y bueno, y nuestro fútbol además acá en Salto es un fútbol, bueno, con clubes centenarios. Nacional, por ejemplo, tiene 107 años, con mucha pica, con mucha rivalidad, donde las definiciones de campeonato nunca se juegan con menos de 4.000 personas en la tribuna. O sea, toda la fútbol, el fútbol es igual en todo el mundo. Bueno, acá es nuestro mundo, ¿sá? Total. Y en ese contexto nacional, que es uno de los clubes más importantes de la ciudad, pasó 52 años sin ser campeón. Uf, un número. Y claro, capaz que para otro club esa cantidad de años no es nada, ¿sá? Y hay clubes que tienen 90 años y nunca salió un campeón, pero para Nacional era un peso eso. Y toda la gente, bueno, que no salen campeón, que no salen campeón. La presión. Exacto. En esa historia de los 52 años hubo una etapa mala que el club estuvo en la B, pero después que Asciende en el 87, empezó a pelear todos los campeonatos, ¿viste? Y contrataba a los mejores jugadores, los mejores técnicos, todo, y bueno, el campeonato no se daba. Y no se daba, y se perdió en finales increíbles, que la plata pasaba por la raya y se iba, bueno. Entonces, bueno, dirigentes haciendo, ¿no?, de todo, poniendo todo de sí para ser campeón, y bueno, no se daba el objetivo, no sea el objetivo. Entonces empezó el rum-rum y la presión de alguno de que estamos embrujados. Nosotros acá tenemos una maldición, ¿no? Y había algunos dirigentes encargados que decían, no, 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 no me vengan con esta, ¿viste? No, no, no entremos en esa, ¿no? Que tenemos una maldición, que una maldición y que una brujería, bueno. Un día un ex dirigente que se había ido de la ciudad, de mucha confianza, ¿está? Había tenido un problema familiar real, este, y bueno, no sé si llamémosle brujo, ¿no? Un curandero brujo, se había ayudado a la familia y se ve que se había curado ese familiar. Ahí va. Entonces, este ex dirigente llama, ¿no?, a dos de máxima confianza del club, que estaban medio encargados en esa época, a fines del 90, y le dice, mirá, esta persona no estaba más en salto. Dice, mirá, apenas se curó mi familiar en la Correa Nacional. Dice, ¿esta es la persona que necesitamos? Desesperado, desesperado. Claro, no, no se imaginan lo que era el desespero de todos los dirigentes de esa época y todos los que éramos hinchas, hasta que, está, cortamos la maldición después. Pero bueno, dice, manejémoslo con reserva, bueno, está. Y tenemos que programar una reunión con el brujo. Bueno, programar la reunión con el brujo, tal día, solamente dos personas había, no podían ser más nadie, porque estos dirigentes no querían que almeras hagan. No, 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 no. Obvio, obvio. El brujo llega a la cancha un día de noche, pisa a la cancha y dice, no, y dice, usted acá tiene una tremenda maldición. Yo no voy a poder hacer nada hoy. Dice, tenemos que venir dentro de una semana, ¿tá? Y me tienen que conseguir un cabrito, doce gallinas coloradas, fibra, cerveza y otras cosas más. Ah, eso era para él, Guyan, Francisco. Para tomárselo mientras, siempre a fin de año. Y dice, pa, y dice, miren, ya les aviso que parte de las gallinas, en algún momento las van a tener que llevar al rival de turno, al que le viene ganando estos años. Estaba complicado. No, no podemos, dice, nos matan, nos metemos en ese barrio. No, dice, ¿ustedes quieren salir campeón o no? Además le metían la pensada. Claro, claro. ¿A quién me trajiste? Le conviene al brujo, además. No, dice, si no quieren hacer sacrificio por su club, bueno, está. Entonces estos dirigentes dicen, ¿de dónde sacamos un cabrito y doce gallinas en salto? Que nadie se entiende. Claro, claro. ¿Para qué? Entonces agarran, empiezan a averiguar, averiguar, se van a Bella Unión a conseguir esto. Ahí va. Llegan a Bella Unión, no, pongámosle fulano y mengano, ¿no? De Nacional. Fulano y mengano, llegan a Bella Unión, a donde van a conseguir el cabrito. Esto es increíble. Cuando llegan al del cabrito, le dicen, fulano, tanto tiempo. Y este de Nacional, no lo conocí, no te conozco. Dice, yo vivía una cuadra de tu casa, que la vivía de tu madre, esto, esto. Bueno, está, no podía creer que se había ido de esa unión para que nadie lo conozca y lo conocía. Y lo conocía. Qué maladito. Dice, yo tengo que ir a salto, yo te llevo el cabrito, vos olvidate. Yo te lo llevo, bueno, está. Van a conseguir la gallina, y el de la gallina, el de la gallina, lo conoce al otro directivo. ¿Qué es la vida de tu hermano? A este no... Muy me joda, esto. No es que me lo gusta. Increíble, bueno, no. Y todavía dice que le dijo, ¿están por hacer un trabajito? ¡No! Y dice, bueno, no sé, bueno, está, lléguense la gallina. Cuando le cuentan al brujo y se vieron, dice, esto viene trancado. Dice, viene trancado, son barreras, dice, de la brujería que usted tiene acá para que no, para que no podamos. Bueno. Llega el día, una de la mañana, todo verídico, porque capaz están mintiendo. Llega el día, una de la mañana, el brujo dice que se pone en la mitad de la cancha y dice, bueno, ustedes dos agarran con la cuerda el cabrito y tienen que ir, dice, dando vuelta por la cancha. ¿Está? Ahí sí nos han agravado. Si pasa algo con el cabrito es porque acá hay algo. Bueno. Van dando vuelta por la cancha. Quien conoce la cancha nacional sabe dónde. Dice, que enfrenta una cabina, está la cabina que está al lado de Cicante, y el cabrito se tranca. Lo que vieron hacer, dice, avanza ahí el cabrito, que no avanzaba. Ah, bueno. Dice el brujo, bueno, dice. Dice, espérense. Ahora hagan la vuelta al revés, ¿no? En sentido contrario. Si el cabrito se para en el mismo lugar, algo hay ahí. Bueno. Dan la vuelta con el cabrito en sentido contrario. Y el cabrito que de nuevo se para ahí, se para en el medio ahí, contra la cabina. Dice, bueno, acá hay algo. Vamos a empezar a excavar bala, ¿no? A mojar, no sé qué, porque dice que no podía. Rompieron la cancha. Rompieron la cancha. Sí, sí, claro. Sí, sí, dice que estaba ahí, bien cerca de la línea. A excavar. Bueno, a excavar, a excavar, a excavar. Por allá encuentran. Encuentran. O sea, lo increíble es que encuentran como una macumba vieja ahí. ¿No? Dice, vieron, dice. Acá había. Dice, bueno. Dice, está, encontramos, ¿no? La maldición. Bueno, está. Dice, bueno. A sacrificar el cabrito, ¿no? Lo sacrifican al cabrito. Dice, hay que tenerlo del lado izquierdo de la puerta de la cancha. Entonces, van y hacen un... En la puerta de la cancha, hacen un pozo, ¿está? Y entierran el cabrito. Y lo entierran con las hidras y la cerveza. Bueno, y las gallinas que tenían que tirar una, no sé en dónde. Y las otras seis, en lo del rival de turno, ¿está? Claro. Bueno. Dice que cuando iban yendo hacia el rival de turno, se quedan sin nasta. No. ¿Viste? Ah, bueno. Porque habían conseguido una moto para no ir en sus autos. Claro. Entonces, a lo que de nuevo el brujo le dice, ¿vieron? Dice, esto viene trancado. Viene trancado. Son barreras. Dice, está, son barreras. Ahí va, bueno. Pon el nasta, bueno. Se tira, bueno. Está. Terminó el día, bueno. Conclusión, fin de año, ¿no? A ver, Nacional no sale campeón. Al tiempo se encuentran con el brujo, pero espere que la historia tiene unas fases más. Se encuentran con el brujo y dice, salió campeón. Y dice, vos no, sabés que no. Que no salimos campeón. Esto es chiste. Pero, ¿cómo que no? Dice, yo estaba convencido que tienen que salir campeón, no sé qué más. Dice, ¿y perdieron con el cuadro? ¿Dónde le habían tirado la gallina? Sí. No, dice. A ese cuadro le ganamos ahí en la lilla, como semifinales. Perdimos con otro. Ah, bueno. El trabajo estaba bien hecho. Perdieron con otro. A medias. A medias. Dice, pero el rival ese no le ganó. No, bueno, está. Bien. Fue, vino, siguió la historia, ¿no? La historia es el club, ¿no? Está. Pasó. El club siguió sin salir campeón. Y sí, siguió la desesperación de la gente, de los directivos, etc. Claro. Esto quedó entre dos personas, entre tres. Entre que arrimó el brujo y de esos dos. Claro. A los diez años, aproximadamente, ocho o nueve años, algunos, o sea, algunos que se repetían en directiva, otros nuevos, ¿no? De nuevo viene, viste, gente cercana al club, que estaba cercana, que estamos embrujados, que tenemos una maldición, que tenemos que hacer algo, que tenemos que hacer algo, y que no, y que sí, y que no. Digo, digo, ustedes no me hacen caso, que sí, que fulano me dijo. Entonces, un día, una persona cercana al club, lo llama a este nuevo que estaba en directiva, por decir, que estaba, ¿no?, como referente. Dice, mira, vos no me haces caso, pero te pido que averigüe lo siguiente. Porque tengo un dato que me dicen que hace unos años acá enterraron un cabrito. Y que, en verdad, dice, en vez de sacarnos la maldición, nos agregaron una nueva. No, 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 por favor. Dice, no, no sé qué. Bueno, yo te pido, le dice, que lo averigües con alguien de confianza. Bueno, esta persona empieza, no podía andar gritando a los cuatro vientos, y eso, ¿no? Entonces, va a hablar con uno, que más o menos en esa época, justo era uno de los que sabía que había estado ahí, dice, mirá, me dicen esto, ¿de verdad? Sí, es verdad. Y bueno, ahí le cuenta la historia. Dice, bueno, dice, el... A desenterrar al cabrito. Exacto. Dice, el brujo, dice, que hay que desenterrar al cabrito. Y bueno, está, dice, seguimos perdiendo. Dice, desenterrar al cabrito, yo qué sé, lo que quiera. A esta altura ya fue. Está, la historia que va, desenterrar al cabrito, dice que, bueno, que ahí se juntó un ritual en la cancha, en los vestuarios, en la sede, en el camino, es decir, le preguntaban, bueno, ¿por dónde bajan los jugadores, no? Del vestuario, de por acá, por allá, bueno, está, está, está. Conclusión, de nuevo, viste, se desenterra al cabrito, saca la maldición, etcétera. No se sale, campeón. No se sale, campeón, ¿sabes? A los dos años, más o menos, el club, bueno, el año que supuestamente no hubo, no, ni brujería. No había nada. Decime cuándo salieron campeón, por favor, Francisco, ya me estoy poniendo nervioso. En el 2010. Bueno, entonces, la ciudad sale campeón. Entonces parece que uno de estos, el que llevó al segundo brujo, el tiempo se lo cuenta el brujo, viste, en un lugar ahí, en un cumpleaños. O sea, hablando bien, dice, ¿qué, viste? Dice que, no es que no crea, ¿no? Este, puede haber pasado mis cosas, porque también es fútbol, ¿no? Tampoco es que, si fuera tan fácil, ¿no? Si saldría campeón todos los años, o sea, es solamente con el brujo, ¿no? Claro. Este, pero, este año, nosotros no hicimos nada, dice, no hicimos nada, y salimos campeones. Sí, dice, vos decís que no hicieron nada, pero hicieron, dice, no, no hicimos nada, y yo estaba referente en el club, no, no hicimos nada. Sí, sí, dice, ¿qué pasa? O sea, ese año, el técnico del 2010, que salió campeón, es una persona, muchos futboleros al interior lo deben conocer, Ferraz, el apellido de Tacuarembó, que le decían, el diablo y San Ferraz, San Ferraz porque es el milagro. Entonces, dice, usted, pero, dice, contrataron, dice, dice, ¿a quién contrataron? Dice, el técnico, a Ferraz. Dice, ¿cómo le dicen a Ferraz? Bueno, de San Ferraz, sí, sí. Y hicieron, dice, un, un, como, no utilizo la palabra sacrificio, sino un, como un... Un ritual o algo ahí. No, sí, como que, por ejemplo, digamos, un sacrificio. No, no hicimos nada. Dice, yo sé si dice, ¿qué día lo fueron a contratar a Ferraz? ¿Qué pasó? Para que vean lo que puede hacer un dirigente, Ferraz le dijo que podía reunirse el 24 de diciembre, no podía ni el 23 ni el 26. Entonces, de acá salieron tres dirigentes a reunirse con Ferraz un 24 de diciembre hasta Cuarembó, de Salto hasta Cuarembó, a reunirse. Estaba en plena Navidad, me trataban todo, me tapaba de la cerveza. Ahí está el sacrificio. Y dice, y me decís que no hicieron nada, pero contrataron a San Ferraz un 24 de diciembre. Escuchame una cosa, lo de los cabritos, lo de los cabritos era... No, pobre cabrito, muy bueno. El brujo ese era hincha del otro, Fernando, era hincha del otro. Y me querés decir por qué no contrataron al diablo antes de matar a unos cabritos. La solución y los Ferraz.